Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Caín. Y yo soy Anaís Santillán y aquí estamos para invitarlos cada domingo que nos sintonizan aquí en Ritmos Sin Fronteras, Canal 57, LATV, porque tendremos muchos artistas locales como a... Sí, así es, te estaremos mostrando el video musical de Los Gemelos de Sinaloa y también de Franklin Palacios y obviamente también tendremos nuestro invitado aquí, 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 en vivo. Sí, nuestro invitado especial que es Alexander, mejor conocido como el dueño de la rumba, también como Sabrosito. Nos va a poner a bailar, así es que no se lo pierdan este próximo domingo.